El Economista Televisión Más de 500 cineastas, técnicos y artistas de todo Canadá unieron su talento para crear Seski, una iniciativa insignia conmemorativa de los 150 años de la Confederación Canadiense, que dio como resultado Horizon, una proyección de 22 minutos que invita a adentrarse en sus múltiples paisajes. Se trata de una experiencia inmersiva a 360 grados que puede ser admirada de manera gratuita en una carpa instalada a espaldas del Monumento a la Revolución, donde permanecerá hasta el 4 de septiembre en horario de 11 a 18.30 horas. Dichas proyecciones invitan a la gente a unirse a esta experiencia visual que celebra la Tierra, la diversidad y la gente de Canadá en el 150 aniversario de la Fundación de la Confederación Canadiense. Con el apoyo del Ministerio de Patrimonio de Canadá, el proyecto Seski, el futuro está a nuestro alrededor. Busca captar la atención de millones de canadienses con su contenido para formato full-dump y realidad virtual, actividades en línea y programas de aprendizaje que presentan lo mejor de las artes y la innovación canadiense. El documental Horizon fue grabado de costa a costa en las 10 provincias y 3 territorios de Canadá. Cuenta con más de 90 escenas impresionantes, todo originalmente filmado en 360 grados, e incluye a más de 350 actores en pantalla, desde escaladores de árboles hasta bailarines, pasando por músicos y patinadores sobre hielo. Para la realización de este filme, que muestra las expresiones artísticas más creativas y los escenarios vibrantes de Canadá, a través de una sorprendente sinfonía visual, se utilizaron 13 cámaras que durante los 40 días de filmación estuvieron a temperaturas de menos 30 y hasta menos de 36 grados centígrados. Con información de Carmen Varela, El Economista Televisión